El mismo sexteto en ataque del balomano Beaduic que ha perdido hoy el balón, el contraataque rápido de Manolo Colón para Juanín García y qué parada de Iñaki Malumbres. Manolo tal vez debiera haberle pasado un poco antes a Juanín porque Juanín ha recibido el balón ya encima de la línea.